La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 14.30 Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó diciendo Señor sálvame En tiempos de crisis las oraciones cambian Nuestra forma de percibir las cosas toma un giro brusco Tal fue el caso de Pedro Dos formas de orar se manifestaron en un lácteo Un plazo más bien corto La oración inicial no era una oración de fe Sino más bien de poner a prueba al Señor Entonces le respondió Pedro y dijo Señor Si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Mateo 14.28 No podía aceptar lo que presenciaba como prueba suficiente De que era el Señor quien llegaba andando sobre las aguas Si eres tú haz lo que yo quiero No es así como tantas veces oramos Yo quiero, yo necesito, yo, yo Claro que tenemos necesidades El Señor nos invita a llevarle todas nuestras penas y cuitas Nunca se cansa de recibir nuestras peticiones y súplicas El caso de Pedro no fue una necesidad Recibieron un deseo de confirmación Para cerciorarse de que era el Señor y no el fantasma que pensaron A veces las cosas del Señor no se entienden Y la tendencia del hombre es darle interpretaciones que con frecuencia tienden a lo peor No un ángel sino un fantasma El fenómeno de caminar sobre las aguas era para todos Todos lo vieron y lo experimentaron Felicitarle a Pedro, facilitarle a Pedro a caminar sobre las aguas Era satisfacer la petición de su corazón Algo que no necesitaba pero quería Y el Señor se lo concedió El Señor nos da a veces cosas para que aprendamos Que no todo lo que queremos es lo que necesitamos o nos conviene La segunda petición de Pedro era Señor, sálvame Fue un gristo de angustia Solo tú lo puedes hacer Confío en tu capacidad para hacerlo Esta es mi necesidad Más apremiante y solo tú la puedes colmar Señor, sálvame Fue una oración verdadera de fe No tenía otra alternativa Solo el Señor podía actuar para salvarlo Ya no había duda Sino confianza absoluta en el poder del Señor Cuando las oraciones no son contestadas como nosotros queremos No tiene sentido dejar de confiar en Dios Lo que debemos hacer es buscar la voluntad del Señor O descubrir qué lecciones nos quiere enseñar Con la respuesta o el silencio que hemos recibido Oremos sin cesar Pero siempre buscando la voluntad de Dios Y no nuestros propios caprichos Amén